Extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse Conto a mi pensamiento, esta bella melodía Y como nada tenía, aproveché en el momento Y como nada tenía, aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de mi leandito, sienten los versos bien chiquiticos Y bailicos de melodía Tiene una nota muy recogida, que no parece chofío Era que estaba en el río, pensando en Matilde Lina Era que estaba en el río, pensando en Matilde Lina Si ven como hombre llega a la agua, si ven como hombre llega a la agua Va a coger camino y se va para el plan, está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular Es elegante como la mía, en su tierra tiene fama Como Matilde Camina, ya sonríe en la sabana Como Matilde Camina, ya sonríe en la sabana El sentimiento se hizo más grande, el sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón El bello canto del alma, canción querida, que para mi fue sublime Recordarte Matilde, sentir temor por mi vida Recordarte Matilde, sentir temor por mi vida Recordarte Matilde, sentir temor por mi vida Ay, alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? ¿Qué canta tan bonita esa parranda? Si es tan amable, toquela otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Óigame, compa, usted no es del Valle, del Magdalena, ni de Bolívar Pues en las hojas que sus cantares, somos una tierra desconocida Y yo le dije, si a usted le pide Saber la tierra de donde soy Con mucho gusto y a mucho honor Yo soy el centro de la guardia Nací en mi bulla frente al mar Caribe Nací en mi bulla frente al mar Caribe Es donde muy pequeños me llevaron Allí en barranca me bautizaron Y en toda la guajira me hice libre Lo visto para Santander Martínez A Borrañito, a Francisco el hombre A lo lebrito el señor Luis Pintes Los acordeones de más renombre Yo soy yo la tierra grata y honesta La que su historia lleva en mi nombre Yo soy aquel cantor de Fonseca La parte hermosa de Tiena ¡Vamos! ¡Extremo, extremo! ¡Extremo, extremo! Ay, mi viejo, un pueblo chiquito y bonito Mi viejo, un pueblo chiquito y bonito Llamado Lagunitas de la Sierra De que conservo recuerdos, querido Emporio de acordeonistas y suetas Allí toque con Julio Francisco Con Mochebrito y con Chicheguerra Y todo si bien a bienvenido El que compuso a Berta Caldera Ya me despido, soy Carlos Huerta Soy mi apellido y nombre de Pila Yo soy aquel cantor de Fonseca Y soy nativo de la Guadira ¡Vamos! 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 Ahí voy a hacer una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letrero bien grande Es muy blanca que diga Adaluz Después le pongo un letrero bien grande Es muy blanca que diga Adaluz ¡Vamos! 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 Adaluz ¡Vamos! 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 Adaluz 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 Muchas gracias